¡Pónganse cómodos! A continuación les cuento cuál es la diferencia entre la torta chajá y el postre balcarce. Dos deliciosos postres que conquistan paladares en todo el mundo. El chajá es un postre originario de Uruguay, aunque también es popular en algunas partes de Argentina. Consiste en una torta hecha con bizcocho suave y esponjoso, que puede ser de sabor vainilla o almendra. Este bizcocho se rellena con crema batida y duraznos en almíbar. Además, lleva una capa de merengue por encima que se tuesta en el horno para que quede crujiente. El postre balcarce, por otro lado, es una creación argentina que lleva el nombre de la ciudad de balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un pastel de varias capas. La base está hecha de un bizcocho similar al chajá, suave y esponjoso. Entre las capas de bizcocho se intercalan dulce de leche, crema y crema. Por encima se coloca una capa de merengue italiano que se tuesta en el horno para obtener un color dorado. Entonces, la principal diferencia entre el chajá y el postre balcarce radica en los ingredientes y la presentación. Mientras que el chajá se destaca por su bizcocho relleno de crema, duraznos y cubierto con merengue, el postre balcarce se caracteriza por sus capas generosas de dulce de leche, crema entre los bizcochos, todo ello cubierto con una capa de merengue tostado. Ambos postres son deliciosos y populares en Argentina, cada uno con su propio sabor y presentación. Son opciones ideales para disfrutar en ocasiones especiales o simplemente para endulzar el día. Si te gustó esta aplicación, comparte y comenta. Somos Familia del Plato y nos vemos pronto.